Oye, y en la actualidad es muy sencillo acceder a una tarjeta de crédito, las dan con mucha facilidad, pero ¿en qué momento sacarla? ¿Quiénes deben hacer uso de ellas? Vamos a hablar de este tema con Guillermo Contreras, que es maestro en Economía, uno de los hombres que más saben sobre este tema económico en el Estado. Guillermo, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, mando. Buenos días. Oye, para que nos platique justamente un poquito, ¿quiénes deben sacar una tarjeta de crédito? Hay gente que dice, no la necesito, pero muchas veces nos las ofrecen, las aceptamos. ¿Es bueno tener tarjeta de crédito? Mira, es bueno tener una tarjeta de crédito siempre y cuando se use bien. Hoy, en la actualidad, pues es un medio de pago, probablemente uno de los medios de pago más seguros, y creo que conviene tenerlo en caso de imprevistos. Acá lo importante es siempre cuidar que no se excedan en los gastos, que es lo que normalmente nos pasa. Y como dices, hoy prácticamente ni siquiera las solicitas, te llega. En muchos trabajos, cuando los jóvenes tienen su primer empleo, ya todos los pagos de nóminas tienden a hacer a través de electrónica con el banco, casi casi a la semana le está llegando la tarjeta también de crédito sin que la soliciten. Oye, por ejemplo, aquí en México como que les tenemos miedo, ¿no? Dicen, no, es que a lo mejor no la sabemos usar o vamos a pagar muchos intereses, la tasa está muy alta, pero en otros países como Estados Unidos, pues lo usan prácticamente para todo, ¿no? Hasta para un refresco, para unos chicles, para todo. Así es, allá en Estados Unidos se paga prácticamente cada bien que compran, lo pagan a través de tarjeta. El chiste es no traer efectivo, porque muchas veces el efectivo lo pueden perder, se lo pueden robar. La tarjeta tú la puedes denunciar en el momento que la tengas perdida, la hablas al banco y paran todos los gastos. ¿Pero no acabamos pagando más? Este, no necesariamente, todo depende. Las tarjetas tienen dos puntos fundamentales donde hay que tener en cuenta. Uno es la parte de la comisión que hay que pagar por usar la tarjeta y otro son los intereses en caso de que no pagues. Por eso es bien importante que la gente pague en lo posible todas las compras que hace durante el mes hacia el fin de su periodo. Una vez que hacen el corte, tú sabes que tenemos 28 días en prácticamente un corte y otro corte y luego nos dan 20 días para poder pagarla. La otra sugerencia que siempre es, sabes que por lo menos paga el doble de tu saldo mínimo, de tal manera que no se vaya acumulando. En dado caso que no puedas pagar el total. En caso que no puedes pagar el total, tú paga el máximo, digo, si puedes, dos veces el mínimo que te piden. De tal manera que tu crédito que te dieron a través de esta tarjeta no se vaya acumulando y sea muy costoso. Y tener en cuenta que no es una extensión de dinero, ¿no? Porque de repente damos el tarjetazo para irnos de vacaciones y eso es dinero que no vamos a tener a lo mejor en uno o dos meses. Así es. No, la tarjeta de crédito es, como su nombre lo dice, es un crédito que nos otorga una institución financiera. Ahora también hay tarjetas de los centros comerciales, de las tiendas departamentales. Es un crédito que tenemos que pagar mañana. Por eso es importante vigilar cuál es tu capacidad de pago y no excederte nunca de tu capacidad de pago. ¿En qué tenemos que fijarnos a la hora de elegir una tarjeta de crédito en este mundo de bancos que hay? Mira, en México de los 45 bancos aproximadamente, 19 generan tarjetas de crédito, pero también se generan muchas tarjetas de crédito a través de los establecimientos comerciales. Lo primero que hay que fijarse es tu capacidad de pago. Hoy las tarjetas mínimas se abren, te la dan con un crédito probablemente de 5 hasta 7 mil 500 pesos. Entonces, aquellos tienes que demostrar, por lo menos tienes el doble de ingresos para poder sufragar tus pagos cuando tengas que realizarlos. Entonces, ahí no excederse del límite de crédito. Tener mucho cuidado con estas compras. Ya ves que ahora se utiliza a pagos sin intereses y la gente se endeuda de 18 hasta 24 meses, que por cierto ya viene el gran fin. Entonces, tengan cuidado porque uno normalmente excede. Y después dice, pago mañana, pero ese mañana se puede trasladar en muchos meses de pago. Claro, o entre poquito y poquito que voy pagando ya se me hizo una cuenta muy alta. ¿Es mejor tarjeta de crédito o de tiendas departamentales o es lo mismo? Es más alta. La verdad, hay que fijarse en las comisiones que cobra cada uno de los bancos. Yo te puedo decir que la tasa activa, que es la tasa con la cual más o menos se tasa cuánto pagan, en México en promedio es de 30%. Pero en la práctica, cuando le vas sumando comisiones, los atrasos por pago, se te pueden ir hasta el 70, 90% los intereses. De tal manera que es muy alto. Tradicionalmente, las tarjetas en tiendas departamentales tienden a cobrar más intereses que las tarjetas bancarias. ¿Sabe qué porcentaje de la población en México utiliza tarjetas de crédito y cómo andamos en cuanto a los pagos? Porque luego conocemos de casos, muchos casos que no lo pueden pagar. Mira, en México hay aproximadamente ya 100 millones de personas y el último dato, a marzo del 2014, hay 27.2 millones de tarjetas emitidas por la banca. De tal manera que estamos hablando prácticamente de un 20% de personas que tienen tarjeta. Obviamente, si dividíamos entre cuatro, no pensando que una familia común de cuatro personas, no todos usan la tarjeta. Yo creo que es muy alto el porcentaje de personas que usan tarjeta de crédito. ¿Es bueno también dar tarjetas adicionales? Sí, si lo controlas. La ventaja de tarjetas adicionales, que tienen obviamente un costo adicional, es que tú puedes fijar el tope. En mi caso, por ejemplo, mis hijos tienen tarjetas, pero yo les fijo el tope máximo que pueden usar. Y entonces eso puede llevar un buen control. Perfecto, maestro. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana. Muy útiles tus comentarios. Gracias, hermano. Muy amables. Muy buen día.